¿Cómo estará el día? La máxima para el día de hoy con cielos parcialmente soleados, también en el norte del departamento. Seguimos y llegamos hasta Camiri, donde amanecieron con 12 grados, 13 es la temperatura actual y 18 la temperatura máxima para el día de hoy con cielos parcialmente soleados. Y ahora sí, revisamos la temperatura en los valles cruceños para ver qué es lo que sucede ahí en Valle Grande. 11 grados la temperatura mínima, 12 la actual y 21 la máxima para el día de hoy con cielos parcialmente soleados. Nos vamos hasta el otro lado para revisar los datos del tiempo, donde vemos que en Roboré la máxima fue de 17, la mínima de 17 grados, la actual de 19 y la máxima será de 28 grados el día de hoy con cielos nublados. Seguimos y llegamos así hasta Puerto Suárez, 19 grados la temperatura mínima, 20 la actual y 27 la máxima para el día de hoy con cielos parcialmente soleados, también. Así está el clima entonces en Santa Cruz, para que usted lo tome en cuenta, le damos los datos más importantes en la revista y cómo estará los próximos tres días. Mañana martes 15 la temperatura mínima, 21 la máxima con pronóstico de lluvia. El miércoles 15 también la mínima, 25 la máxima, un poquito más alta, también se pronostican lluvias. Y el jueves ya casi terminando la semana, 14 la temperatura mínima, 19 la máxima con lluvias ocasionales también durante toda la jornada. Quédese con nosotros, continuamos con la revista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!